Me encantan los altavoces inteligentes y creo, sinceramente, que han llegado para hacernos la vida más fácil. Cuando desembarcaron en nuestro país hace unos pocos años, la verdad es que servían para aplacar la curiosidad, preguntarles cuatro tonterías y poco más, pero tras su llegada, empezaron a florecer los dispositivos de Internet de las Cosas. Estos altavoces se han convertido en los cerebros de muchos hogares y tanto Google Assistant como Alexa se han ganado su hueco merecidamente. El siguiente paso era colocarles una pantalla, algo que ya hemos visto en el Hub de primera generación y en lo seco como el Show de 10 pulgadas. Esto amplía las posibilidades de estos altavoces y Google no quiere perder la carrera contra Amazon. Por eso hace unos meses lanzaron el Nest Hub de segunda generación, que sí, no incluye demasiados cambios respecto al original, pero quiere convertirse en tu reloj inteligente con pantalla para la mesita de noche. ¿Cómo? Pues con unos sensores y algoritmos que te van a decir qué tal duermes. Me parece que es un dispositivo muy elegante y que pega con facilidad en cualquier estancia. Si tenéis una casa más rococó, pues evidentemente creo que no va a quedar demasiado bien, pero en un lugar con muebles estilo Ikea, colores claros y líneas rectas, creo que quedaría de maravilla. La carcasa trasera es de plástico y Google asegura que el 50% de la misma es de material reciclado y la parte del altavoz tiene ese recubrimiento de microfibra que no impide que el sonido salga con la mejor calidad posible, que no es mucha, ahora os contaremos. Y bueno, en uno de los laterales tenemos el botón de volumen y una pestañita en la parte trasera que permite silenciar los micrófonos. Y además, en la parte del altavoz tenemos el logo de Google y la entrada de corriente. El transformador es de 15W y aunque sobre decirlo, va a tener que estar siempre enchufado para que el dispositivo funcione correctamente. En la parte inferior tenemos una base de goma que me ha parecido muy correcta ya que cuesta desplazar el altavoz y ha resistido bastante bien las carreras de los gatos por encima de la mesa. Y si nos vamos a la parte delantera tenemos un recubrimiento de cristal con unos marcos que no han cedido ni un milímetro respecto a la generación anterior. Creo que deberían ser más delgados para así permitir que la pantalla crezca alguna pulgada, pero Google ha sido muy conservadora. En la parte superior tenemos sensores como el Soli para controlar con gestos algunos parámetros de la tablet o el sensor de brillo que ajusta de manera bastante acertada el brillo de la pantalla al ambiente de la habitación. También vais a poder controlar el brillo de manera manual, pero lo cierto es que el modo automático me ha parecido que funciona muy bien, incluso apagando la pantalla rápidamente en cuanto nos vamos a la cama y apagamos la luz. Al lado del sensor tenemos dos micrófonos que funcionan de manera correcta y con ruido en la habitación o con música bastante volumen han sabido pillarme siempre a la primera. Como digo, los marcos deberían ser más pequeños porque estamos hablando de una pantalla que no vamos a sostener entre las manos y por eso no hay peligro de poner los pulgares dentro de la pantalla. Pero bueno, de ese modo podríamos haber llegado a más pulgadas sin aumentar el tamaño, pero a decir verdad, las 7 pulgadas que tiene este Nest Hub 2 son suficientes para la experiencia que vamos a tener con el dispositivo. Como es habitual en Google, tenemos dos pantallas de reloj. Una de ellas es la que muestra pantalla en negro con el reloj en grande y otra la que muestra diferentes imágenes tanto propias como de galerías de arte, que es algo que podemos personalizar. Si nos desplazamos hacia la derecha vamos a ir viendo paneles de información de casa, el panel del sueño, el de reproducción o el de sugerencias para Google Assistant. Y la pantalla se ve bastante bien, la verdad, creo que para el tipo de pantalla que es, los ángulos de visión son más que correctos y la resolución, aunque solo es de 1024 x 600, creo que es la adecuada. También responde bien a nuestros toques y aunque me habría gustado que el tamaño fuera algo mayor, las notificaciones se ven muy bien. La agenda, los recordatorios, la información de los dispositivos inteligentes de casa, las notificaciones e incluso vídeos de Netflix o YouTube, pues como digo, se ven bastante bien. Y no te vas a poner a ver una peli en la tablet, pero oye, si la tienes en el escritorio seguro que acaba cayendo algún vídeo de YouTube porque es tan fácil como decir, ok Google, ponme un vídeo de computer hoy en el Hub. No tengo, eso sí, tan buenas palabras para el sonido porque aquí entramos en un apartado algo decepcionante. Y es que tenemos el espacio que tenemos, que no es mucho, y el altavoz principalmente es el mismo que encontrábamos en el Nest Mini. Es un altavoz de 43,5mm y creo precisamente que el del Mini se escucha algo mejor por encima del 60% de volumen, posiblemente debido a la caja de resonancia y su forma. En el Hub 2 cuando pasamos de ese 60% tenemos unos agudos que empiezan a chirriar y unos graves que se pierden la fiesta completamente. En general es un altavoz que produce un sonido bastante plano y que sí, no es para escuchar música a todo volumen, pero no da la talla. Eso sí, si lo vais a tener en la mesita de noche viene perfecto para escuchar las noticias a primera hora de la mañana o para reproducir a bajo volumen sonidos relajantes antes de dormir. Y vale, en sonido no es demasiado potente, pero ¿qué tal se porta como asistente? A estas alturas creo que Google Assistant no necesita presentación y aunque creo que Alexa es más útil, soy de esas personas, y también es más orgánica, lo cierto es que estos meses usando el asistente de Google han sido bastante cómodos. Puedes preguntar datos, tiene una muy buena integración tanto con los servicios de Google como con los servicios de terceros, funciona gracias a la app de Home que tengo en iOS y Android, y la verdad es que es una ventaja que muchos dispositivos sean compatibles tanto con Alexa como con Assistant, por lo que un ecosistema pues de IoT te sirve en la gran mayoría para los dos asistentes. Vamos a poder pedir que reproduzca contenido de YouTube, Netflix, Spotify, bebe de diferentes tipos de noticias en vídeo, es rápido respondiendo a nuestras órdenes por voz y la verdad es que no he tenido que repetir prácticamente nunca algún comando. También tiene Chromecast integrado y se comunica genial con nuestro televisor si tenemos un Chromecast o un Android TV y, pues también, es muy sencillo mandar contenido como vídeos o música del teléfono a la pantalla. Eso sí, la gran novedad de esta generación es el sistema que mediante el sensor de temperatura, Soli y diferentes algoritmos nos vigila mientras dormimos y nos da una puntuación al sueño. Y bueno, es curioso y creo que funciona un poco a medias. Tras la configuración inicial en el que te pide que pongas siempre en el mismo sitio el hub a cierta distancia y altura respecto a tu posición en la cama, pues éste empieza a monitorizar tu sueño. Nos va a decir si roncamos, que esto me parecía una cosa loquísima y del futuro, las fases del sueño estimadas y las respiraciones por minuto. No sé si es muy preciso en lo de las respiraciones, pero en lo de los ronquidos, pues ya os aseguro que sí. Lo malo es que no acierta demasiado en las horas. En la de irse a dormir, pues sí acierta un poquito porque se basa en la luz y en el movimiento, pero en la de despertarse no, ya que creo que no termina de monitorizar cuando nos levantamos, sino cuando enciendes una luz o subes la presiona y si te mueves a oscuras, creo que ni se entera. Pero bueno, no deja de ser algo curioso, aunque eso sí, no me lo compraría en absoluto por esta función. Y el sistema creo que va bien. Tiene voice match, que funciona correctamente y el asistente tiene sus puntos fuertes y flacos como cualquier Google Assistant, pero la respuesta cuando interactuamos con el dedo con la pantalla y nos metemos en diferentes menús, creo que podría ser algo más rápida. Llegamos al final del análisis y lo cierto es que no me compraría el dispositivo por, bueno, como ya he dicho, por la función de medición del sueño, pero sí por todo lo demás. Sus principales rivales son los Echo Show de 8 pulgadas y el precio en esta ocasión puede jugar a favor de Google, ya que su dispositivo cuesta unos 90 euros, aunque suele haber ofertas que lo dejan a 79 euros y el de Amazon son 129 euros, es un poquito más caro, aunque también tiene ofertas bastante agresivas. Y al final creo que depende del sistema en el que tengas más confianza, el de Google o el de Amazon. Y lo que el Nest Hub 2 ofrece, pues lo cierto es que en el día a día me ha gustado y me ha resultado útil. Las notificaciones se ven genial en la pantalla, la interfaz es clara y el diseño es muy elegante. Y me habría gustado que el altavoz fuera algo más potente y que tuviera cámara porque parece mentira pero no tiene cámara para poder hacer videollamadas con Google Meet, pero como cerebro de un hogar conectado y como pantalla inteligente en el escritorio, la entrada de casa o la mesita de noche, lo cierto es que funciona muy bien. Así que bueno, esto ha sido el análisis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Chau! 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 Chau!